Muy buenas a todos señores, señoritas animales, si lo calla por ahí ya que estamos en otro vídeo de Jack and Daxter, segundo capítulo y estamos al lado del huevo. Y bueno señores, vamos a continuar, no me acuerdo exactamente del lugar donde estamos porque es una isla donde el cañón ese de mierda va lanzando cosas. Pero tenemos que volver al sitio inicial porque como yo sospeché, no lo superamos, pero ya sé por qué. Porque en mi propio vídeo estuve revisando y sé dónde aparecen las cosas. Bueno y también sospeché de que estas cajas se rompían con el cañón. Y evidentemente, por lo visto es así. Vamos a esperar a que lance uno aquí cerca. ¡Hostia! ¡Coño! ¡Qué susto! Pues ya está, vamos a cogerlo todo. Y a veces parece que hay algo como bajadas de frames, pero bueno. Realmente no baja de frames, lo que no sé es por qué ocurre esa ralentización. Pero bueno, yo más no sé qué hacer ya. Y espero que se me escuche la voz bien también. En el anterior vídeo es como que, no sé. A lo mejor son paranoias mías, pero bueno. A ver, decidme, dos más dos, me lo escribís en los comentarios. Vale, pues me gustaría llegar hasta ahí. Y también hasta el cerdo del pelícano. Pero no sé cómo coño lo voy a hacer. Ahí estamos. ¡Pringao! ¿Esto también hay que hacerlo? ¡Cincuenta! ¡Hostia! ¡Jesús! ¡Qué guapo! Me han dado cincuenta automáticamente. Muy bien. Ya sabéis que estoy jugando en el emulador de la Play 2. Otra batería. Ese es el objetivo, reunir... Veo que os habéis decidido finalmente a desbloquear mis cosechadores. Os felicitaría, pero tenéis tanto por hacer que no os haré perder el tiempo. Jejeje. Por cierto, si las cosas no funcionan... Naxxed siempre podría conseguir un trabajo controlando la población de ratas de la aldea. ¡Ja, ja, 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 ja! Qué gracioso. Vale, pues... Bueno, a por todas. A seguir revisándolo todo. Y aquí habrá que tirarse, ¿no? Me imagino. Vale, a esta zona no hemos venido. A ver, aquí. Vale, aquí como llevo yo. Bueno, vamos a revisar aquí abajo. Aunque esta... ¿Aquí se puede entrar, o qué? O sea, me imagino que no. Solo el molino... Y poco más. Y aquí, ¿cómo puedo revisar lo que hay sin tirarme? Vale, tírate, anda. Hay que arriesgarse en esta vida. Bueno, llegamos justamente ahí. O sea, no hay pérdida. Vale, un momentito. Hay que seguir un orden, si no... Desde luego que no... Hostia, cuidado con ese, que casi la cago. Espero que no se escuche el ventilador. Siempre digo lo mismo y luego no se escucha, pero bueno. Lo digo por si escucháis algo. Es el ventilador. Vale, cinco. Tenemos que llegar hasta la mierda de Pelícano. Que nos ha robado una esfera. Creo que era una esfera. Vale, aquí tenemos que traer el eco azul, como sea. Tenemos un lanzador de precursor aquí, pero como no le has aplicado energía azul, no nos servirá de nada. Ah, vale, es otra cosa. Vale, puedo llegar hasta el Pelícano. Eh, ¿en el agua? Sí, los voy a coger. Todos. Aquí hay más. Eh, hay que tener cuidado con esto, eh. Están muy ocultos. Imagino que si los cojo todos, también el juego me lo indicará. Vale. Ahí he visto más, pero por allí no hay. No hay, no hay. Vale. Estupendo. Y parece que ya está. No, ahí hay, hay más ahí. Y aquí. Cuidado, eh. Con esta cascada. Mira, 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 mira. Por Dios. Este juego hay que revisarlo bien, eh. Pero lo que yo no sé es... Claro, o sea, imaginad que me falta un huevo. Y... Sí. Y no te indica... O sea, ni no sabes dónde. Cuando te quedes... Cuando ya los tienes todos, menos uno. O sea, hay que revisarlo todo, entonces. Sería una cagada eso. Vale, ahora sí. Yo creo que ya está. Bueno, hay que volver allí, entonces. Vale. Tenemos que llegar a la batería antes de que el pelícano se la lleve de nuevo. Joder, no, tío. Joder, tío. Qué tonto que eres, Jack. Madre de tu madre, tío. Joder, qué inútil, colega. Es que cuando alguien es gilipollas ya me cansa, tío. Siempre la misma historia en cualquier puto juego, tío. Tengo que hacer dos veces lo mismo, como un gilipollas. Tío. Casualmente el tonto se ha caído. Venga. Venga, rápido. Vamos, vamos. Vamos. Es una chorrada esto, tío. Una chorrada y lo va a ser. Venga. Tío, se queda empanado, pero nene. Si es fácil. Por tu madre, tío. Venga, coño. Joder, de verdad. Me jode mucho, tío. O sea, la chorrada más grande siempre me pasa igual. Por un error de chorras, tío. Que no me ocurre en todo el juego. Me ocurre cuando no me tiene que ocurrir. Bueno, pues ya está. Ya hemos grita. Espero que se esté... Es que me jode un poco eso de la ralentización, tío. Yo no sé por qué coño ocurre. A ver, el eco. Voy a cogerlo. Voy a intentar ir corriendo hasta allí. Pero creo que no servirá de nada. ¿Cómo coño subía yo ahora? Hasta aquí arriba, ¿cómo subía yo? ¿Cómo subía yo? Otra forma es... No me va a dar tiempo. ¿Cómo coño llegaré... ...súper rápido hasta ahí? Es que claro, el eco azul de aquí... ...es imposible que me dé tiempo a llevarlo hasta ahí. A no ser que me falte algo y exista algo que haga que... Vamos a cogerlo, pero vamos a... Vamos a intentarlo, pero no prometo nada. No me va a intentar, ¿eh? No da tiempo, ¿eh? Por nada del mundo. Vale, ¿cómo llegaba yo hasta ahí arriba? Porque ahora ya ni lo sé, tío. O sea, donde fui a... ¿Cómo llegué yo arriba para tirar el huevo luego? No me acuerdo, tío. Una chorrada seguro ahora. Sí, no, debe ser desde aquí, pero... ¿Cómo coño? Joder, qué lera, tío. Salta, tío. O sea, el doble salto a veces es una mierda, ¿eh? Venga, coño. A ver, el eco azul. Voy a pillar... Solo son tres. Vale, eh... ¿Dónde me pilla más cerca? Vale. Está ahí la isla. Voy a intentar pillar primero el de allí. El que está más lejos. ¿De verdad que no hay más? Corre, tío. ¡Madre mía! No hay manera. No. No me da tiempo, tío. Ah, sí, me ha dado tiempo. Hostia, yo no sabía que se conseguía que... Madre mía. Que se quedaba así, aunque no estuviera justo debajo, ¿eh? Solo con acercarme ya se abre. Vale, pero el de aquí este sí que no llego. Porque si al otro no llega... Bueno, esto no es lo mismo, además. Aquí necesito traer eco azul, pero no sé cómo. Quizá por aquí haya. Bueno, eso ya lo miraremos. Sí, sí, ya está. No sufres. Vale, a ver. Hay algo más por aquí. Sí, una hostia ahí. Vale, genial. De aquí habíamos venido antes, cogiéndolo todo. Los huevos. Las esferas, porque son más esferas que huevos. Creo que es preferible hacerlo con el salto desde arriba, porque es como que... Me siento más protegido que atacando de frente. Creo que es mejor. ¿Se vuelve loco? ¿Veis lo que yo decía? Es que hay que ser tonto. Hay que ser tonto. Bueno, no hay nada por aquí. Realmente yo no sé cómo arreglar eso de que se note como ralentizado, tío. No tengo inmunidad. Me jode un poco. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Hostia, ¿ha caído eso de dónde? No sé por qué ni de dónde. O sea... Realmente no entiendo nada. ¿Ha causado una avalancha? Vamos a verla. Sí, sí. Ahora la vamos a ver. Pero ¿dónde? ¿Dónde la ha causado? A ver cómo miraba. Vale, tiene que ser ahí. La cascada, vale. Vale, sal, sal, sal. Ahí, señor. En los controles. Vale, a este de centro no hemos subido. O sea, hay tres, ¿no? Vamos a subir a este. Ahí está. Otra esfera. Para mí. Muy bien, Daxter. Haciendo el tonto. Ay, que te caes. Vale, pues... Vamos a revisar la parte de allí. Tenemos que volver al principio, ¿eh? Que no se nos olvide. Vale, entonces imagino que aquí no hay nada más. Yo qué sé. Yo creo que no. Vamos a ir a por lo que se ha caído. Y creo que aquí ya poco más. Pero seguramente me falten cosas, tío. Porque me falta una mosca de esas. Quizá... Aquí, claro. Pero ¿cómo llego yo? Ahí, es verdad. Claro, el eco azul este de mierda. ¿Cómo coño lo activo? Es que es esto lo que me falta. Vale, lo que se ha caído está ahí. Tenemos que subir. El eco azul este... ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo lo llego hasta allí con el eco azul? No lo sé, la verdad. Sube, Andra, sube. Es que es un poco rayada. Porque no sé cómo puedo hacerlo. Vale, a ver. Que no sé llegar, ¿eh? Y eso es lo que me jode, tío. Y aquí tampoco sé llegar. ¿Cómo coño llego yo? Es que es verdad. O sea, hay cosas aquí que... No sé hacer. No sé llegar yo hasta ahí. Bueno, si me pongo sobre esto ya vuelvo a recuperar salud, ¿no? O sea, yo llego hasta aquí, genial. Pero hasta ahí yo no puedo llegar. ¿Cómo coño lo puedo hacer? Es que me raya porque yo no sé cómo se hacen algunas cosas. Ese tronco no lo puedo subir, ¿no? No creo que sea eso. Realmente no sé. No sé. Voy a meterme ahí dentro a ver si hay algo. En la boca esta. Que no creo, pero yo qué sé, tío. Arriba está el cañón. Hay cosas pendientes que, bueno... Y el corazón. ¡No! Pero, tío. No, oye, oye, oye. ¿Tengo que empezar? ¿O solo me restablecen las...? Solo me restablecen esto, ¿no? O sea, lo otro ya está recogido, me imagino. Vale, sí. Sospecho que es solo eso. ¡Coño! ¿Desde cuándo me dejan de...? Ahí, eso. Tío, pero... Tómeme los huevos. Estoy revisando que no tenga que empezar... No. Porque aquí no aparecen los cofres aquellos duros. Bueno, pues vamos a volver al principio. Joder, nene. No me da cuenta de este cerdo. Voy a restablecer la salud. Pero, tío, es una rayada, ¿eh? No saber algunas cosas. Y vamos a volver al principio. Bueno, tenemos sitios pendientes aún. A ver, coño, deja de chocarte. Que parece como un joder, tío. No sé. Ya... Ya veremos. Porque el cañón... Ahí estaba el tonto ese. Bueno, vamos al principio. La mejor forma de llegar, no sé cuál es. Pero voy a ir por donde vine. Y ya está. No hay problema. Ya se averiguará todo eso. A lo mejor es que necesitamos algo más. Quizá... Es que yo me precipito y poco más. Muy bien. Vale, pues ya está. Ahora tengo que llegar a la casa aquella para volver al mundo del principio. Vete a saber dónde estaba. En una de estas casas. Necesito volver. ¿Sí o sí? Y creo que era por aquí. Sí, era la de arriba, ¿verdad? Vamos. A conseguirlo todo, vamos. Ya os lo digo yo. Que lo voy a conseguir todo. Sí, pero no es aquí abajo, es arriba. Y luego, pues, visitaremos una zona nueva. Pero esto había que hacerlo, ya que está. Poquito a poquito, oye. Vale, roca del géiser. Y ya veréis en qué lugar me faltaba. Lo que me faltaba. Está cerca del principio, además. Está muy por el principio. A ver si... Por aquí arriba no era. Era por ahí, sí, sí. Era aquí. Mirad. Lo que me faltaba estaba aquí. A ver, coge el eco, coño. Ahora sí. 50-50. Todo recogido. Como debe ser. Y ya está. Solucionado. Joder. Pasa. Estás por el lado y no lo compres, tío. Que eres tonto. ¿Qué te pasa? A ver. Bueno, pues, ya está. Esta era la chorrada que me faltaba. Con los dos, tío. ¿Por qué siempre coges uno? ¿Qué eres tonto? Jacobo, tío. Te voy a dar un par de hostias. Te voy a despertar la cara. Venga, vámonos. Vamos a ir, pues, a una zona nueva. Tenemos dos sitios. Ahí estamos. Vale, creo que llevo 20 y algo minutos. Cuidado, chaval. Yo, sinceramente, creo que el peor emulador es el de la Play 2. O sea, el de la Play 3 tiene errores, pero se ve todo sin problemas. Y el de la Play 2, tío, es como que siempre tiene algún problema. Es curioso, tío. Pero un problema visual. Incluso el emulador de la Play 4, que tiene mejor pinta ya. Por ejemplo, he visto vídeos del Metal Gear Solid 4 con ese emulador. Vale, habíamos venido por la parte de aquí abajo. Bueno, aquí... ¿De qué sirve venir? De nada, ¿verdad? Vamos por arriba. Porque aquí es que yo no sé... ...cómo configurarlo para que esas ralentizaciones que se ven... ...no se noten, ni se vean. Realmente no sé. Bueno, vamos a ir al templo prohibido, ¿no? Desde aquí. Vale, ¿cómo lo hago esto? Cuidado, madre mía. La piraña. Bueno, vamos a ir cogiéndolo todo. Vamos a intentar seguir un orden. A ver si llego hasta 50. Es up. Solo consigo que se esconda, no... Nada más. Claro, podemos ir por allí. Esto es un laberinto, ¿eh? Se nota, se nota. Las intenciones del juego las noto yo también. Tengo miedo de acercarme a esa serpiente. Yo no sé cómo va a actuar. ¿Y esto necesita eco? Tengo miedo, lo digo en serio. Tío, pero dale, por el amor de tu madre, tío. Joder, qué tonto que es, tío. Es impresionante, macho. Vale, aquí se puede subir, ¿eh? Tengo miedo. Eso me va a matar, me imagino. A ver, enfoquemos. Tío. Vale, tío. Se me ha dejado arriba un puñetero huevo de mierda, tío. Vale, tenemos que averiguar cómo... Mira, ya que estamos, antes de volver a subir, quiero averiguar si puedo llegar hasta aquí. Esto sirve de algo, tío. Realmente no lo sé, ¿eh? Vamos a subir otra vez. Hay un huevo ahí arriba. Vale. Yo creo que lo complicado del juego es que, por ejemplo... No hay mapa. Lo digo tal cual. Vale, es para esta puerta. Entonces, ¿lo otro qué es? No sé, lo que hay en el suelo es para algo. Pero no sé para qué. A lo mejor necesito llenarlo más. No lo sé, tío. Bueno, hemos matado a la serpiente. Tampoco sé cómo. Cuidado, por Dios. ¡No! ¡No! Joder. Está lleno de trampas, ¿eh? Esto ya parece Metal Gear Solid 3. Vale, bien, hemos conseguido una franja de vida. Estoy revisándolo todo. Yo creo que ya digo, este juego lo vamos a disfrutar. Lo único que me jode es el tema este de la ralentización que ocurre. Una. Pero me faltaba una en el otro lado, además, tío. Pero bueno. Es lo que hay. Tranquilamente, bien. Esto, tío, es que me raya mucho. Para algo tiene que servir, obviamente. Vale, por aquí... Nada. Parece que no hay nada. Vale. Vale. Una serpiente en cualquier momento me va a pillar, lo estoy viendo. Vale, podemos ir por... Creo que por allí. No sé si había algo más. Voy a ir por este puente. Aunque ahí hay algo. No, venimos de ahí. Deberíamos pedirle prestada a su lancha al pescador del río de la selva para ir a toda prisa a la isla de Misty. ¿Qué quieres, la cesta? Pues nada. Esos monstruos que patrullan el océano me han roto las redes y se están comiendo mis capturas. Intente lo que intente. No hay manera de pescar un solo pez en este río. No será tu aliento. ¿Creéis que podéis hacerlo mejor? Pues intentad coger peces con una redecita. Os daré una batería si conseguís pescar 200 kilos de pescado. Y luego os dejaré a ti y al boquerón este usar mi lancha para llegar a Isla de Misty. ¿Aceptáis el reto? Hombre, pues claro, ¿no? Si doy que no. Los buenos peces son de dos tipos. Vale. Los de un kilo y los de cinco. Que si dejáis escapar 20 kilos de pescado, os quitaré la red. En este río hay anguilas venenosas. Si cogeis una, la muy desgraciada contaminará a toda la captura. Joder. Esto está jodido. A ver, ¿cómo lo hago? O sea... Madre mía. ¡Firme, chaval! Qué jodido está esto. Porque va muy rápido el movimiento de la... Aquí llega uno grandote. Bueno. Pero ahí cuentan el número de pescados. O el número de kilos. Joder, cerdo. No, la verdad. Jodido es esto, eh. ¡No! ¡Tu puñetera madre, tío! Vale, pues esto es muy falso. O sea, 20... Si dejo escapar 20, da igual que sean grandes o pequeños, ya le he cagado. O sea, el objetivo es meter 200, ¿no era? Tío, pero ¿por qué dejas escapar ese, tío? Esto es una mierda. Esto va a ser muy difícil, tío. Hay que concentrarse... Hay que concentrarse... Demasiado. 100. Bueno, va. Sí, soy el jefe. Calla. Tío, pero... Pero, ¿cómo no se me va a escapar, cerdo? No. No. Joder. Tío, pero esto es un abuso, tío. Pero, tío. Pero ya está, por Dios. Aquí llega uno con el doce. Firme, chaval. No es tan que hay un gas más conseguido. A la izquierda. Allá. Lo conseguisteis. ¡Toma! Habéis conseguido 200 kilos de pescado. No está mal para un par de araganes. Joder, mal. Aquí está la batería que os provee. Uf. Además, podéis usar la lancha amarrada en el puerto de la aldea cuando creáis. Esa lancha ya la vimos, ¿eh? En el anterior vídeo. Joder, qué susto, tío. O sea, yo pensaba que no le iba a conseguir. Ríe. Te dejo que te rías. A ver, no hay nada por aquí. Uf. Quizá sea por ahí. Buah, por ahí puede ser. Pero, ¿cómo llego yo hasta ahí? Esas pirañas. Vale, por ahí puedo subir. Pero, ¿por aquí hay algo? Aquí no veo yo ninguna piraña. Las pirañas que... ¿Dónde me dejan? O sea, si me pillan, ¿qué hago yo? Que claro, yo estoy viendo que hay cosas ahí. Pero a lo mejor puedo acceder desde otro lado. Claro, ¿veis aquello, no? Sí, seguramente haya otra forma de bajar. ¡No! Dejemos que se ría. Pobre chaval. Algo tiene que hacer. Sí, lo que pasa es que me he caído de antes. Lo bueno de caerse es que hemos llegado hasta el tonto este. Quieto, coño. Ahí. Vale, no tarda mucho en salir, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a ir viendo cómo conseguimos todo lo que hay por aquí. He ido un poco a lo loco, ¿eh? Para mí todo es nuevo y... Y todo lo que veo es bueno, menos los enemigos. Si se mueve es malo, pero si no se mueve, bueno. Entonces hay que vigilar. Bueno, ¿y aquí cómo llego yo? ¡Ay, señor! Jack, le voy a dar tres hostias. Pero hay una aquí arriba que no llego. ¡Uf! ¿Cómo llego ahí, tío? Con el eco azul podré traerla, pero... ¡Madre mía, qué falso! Se puede ir a la mierda. Punto uno. Seguir vivo. Punto dos. ¡Ni se te ocurra volver a hacer eso de nuevo! No, yo no he hecho nada. El juego que me tiene manía. Vale, empiezo desde aquí. Se ha hecho de día. O sea, me encanta el ciclo día-noche. Vale, voy a ver estos. Lo verde... Vale, bueno. Lo malo es que me dejan desde el principio del nivel ese. De donde estoy, ¿sabes? Pero bueno, algo tiene que ocurrir. Vamos a cogerlo todo. Y bueno. Lo malo es lo que me falta de aquí. Vale, podemos ir por allí. Pero no quiero ir por allí todavía. Vale, entonces descartamos esa... A ver esta mierda que te mata a la primera. ¡Joder! Cerdo asqueroso. Vale, aquí, tío, está esto otra vez. Tío, es que me raya porque yo no sé para qué sirve todavía. Ahí está el otro. Y ahí se ve una caja. ¿Cómo llego yo ahí, tío? Claro, yo me rayo, pero porque a lo mejor aún no puedo hacer nada. Lo que sí puedo, pues lo hago. Salta, anda, salta. Sin miedo. Vale, vamos a mirar un poco el tema. ¿Por aquí hay algo? No. Vale, o sea, hay que ir por el puente aquel. Vale, bien, 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 bien. Lo que no se sepa hacer, pues ya se hará. No pasa nada. En algún momento se podrá. No vamos a perdernos nada. Aquí abajo también hay huevos, eh. A lo mejor tendría que tirarme. Pero bueno, prefiero ir por arriba primero porque no tengo ganas, tío, de... Por tirarme, cagarla. O tener que empezar... Vale, cuidado con esto. Tío, eh, no, en serio. Te quita dos de vida, tío. Qué cerdo. Me da rabia, tío, lo de que vaya ralentizado. Joder, tío, pero me estás comiendo la punta de la... Ahora resulta que no se hacen las cosas bien, tío. En ningún puto momento. Bueno, pues nada, sigamos de nuevo como los niños. Voy a coger esto otra vez. Por mis santos cojones, tío. Joder, es que ahora resulta que me tienen que matar. De la forma más tonta, coño. Cada día eres más torped, ya. Y llevamos dos vídeos, tío. Tengo miedo, tío, de verdad. Tengo miedo porque nos vamos a llevar como el culo, eh, tú y yo. Primero el tonto este. Vas a cogerlo todo y te juro por tu propia madre que lo vas a coger bien. No, vas a coger estas dos de aquí, tío. Me da rabia que vaya ralentizado. Claro. ¿Cómo coño rompo lo otro sin pasar por eso, tío? ¿Con esta mierda? Es que no lo sé, tío. Tengo que romper por cojones lo otro. A ver, la cámara ayudando bien. Vamos a tener cuidado. A ver, juego. Jódeme ahora. A ver, estoy revisando. Tío, me da rabia, eh. Tío, pero macho. Te van a matar otra vez. Es que eres un normal. No, no, no pienso nada, la verdad. Bueno, cuidado, cuidado, cuidado. A lo mejor activamos algo ahora, eh. Bueno, activar. Activamos algo. Se cae, tío. Es que es gilipollas. Bueno, al menos nos hemos caído en una zona... a la que no habíamos ido. Es lo único positivo, creo. Te va a matar. Es que es tonto. Bueno, al menos me he caído en una zona a la que no habíamos llegado. Lo más complicado del juego es que no te indican mediante un mapa. Nada. Absolutamente nada, ¿vale? Aquí es donde habíamos llegado antes, creo. O sea, antes estábamos ahí. Y esto es lo que estábamos viendo. Desde allí. O sea, que ahora estamos en un lugar... Tío, a veces no me hace el salto este que busco. Y me da miedo, tío. ¿Esto qué es? Tía. Realmente no sé ni a dónde hemos ido a parar. Pues no lo sé, amigo. Todo lo que tú digas, eh... Joder, me ha vuelto a matar el tonto este, tío. Últimamente yo no sé hacer las cosas, tío. ¿Cuántas veces he muerto hoy? Dios, es para cagarse en la madre que te parió. Juego. Dios, qué paciencia hay que tener, por el amor de Dios. Bueno, pues nada, otra vez esto. Estoy viendo aquí a muchas zonas... Y qué fácil que se nos pierda algo, eh. Muy fácil. A veces me da rabia el doble salto, tío. Porque yo quiero matar a alguien. A lo mejor es mejor utilizar eso, tío. No lo sé, yo ya he llegado a un punto. Cuidado con esto, eh. Porque esa mierda antes nos ha hecho perder una vida. Bueno, nos vamos conociendo de memoria el sitio. Cuando alguien es gilipollas... O pasa esto, tío. Que en algún momento lo demuestra, tío. Ten cuidado, tío. No me toquen los cojones. Tenemos que subir a la cima de esa torre. Sí, eso ya lo haré. Ahora me da igual. Yo sé que aquí abajo... Aún hay cosas que quizás puedo hacer. Vale, bueno. Hemos conseguido eso. Vamos a revisar otra vez esto. Porque creo que ahí había... Plataformas. Hay que tener cuidado con los cerdos estos. Vale, esto lo habíamos... Oye, esto... Porque sigue de color azul, o sea... No se supone que lo habíamos desactivado, tío. O sea, ya... No habíamos cogido... Joder, ya me estoy rayando, tío. No, tío. Es que siempre acabo perdiendo algo, tío. Estando por el santo culo, tío. Tío, que no te va a dar tiempo. Tío, una mierda. Tío, es que me estoy hartando, de verdad. A ver... Madre mía, tío. Solo quiero revisarse acercándome con el puto eco de mierda este. No sé, al final es que tengo que coger esta primero, tío. Y no quiero coger esta. Tío, ¿qué tengo? Te va a matar. Tío, no seas tan gilipollas. Un momento, ahí hay algo, ¿eh? Bueno, ahora si te matan, te jode. Tío, esto había... Madre mía, esto de milagro lo he visto. A mí me revienta mucho esto. Mira, ahí hay algo, tío. Pero, ¿qué coño habrá ahí? En nada lo voy a dejar, pero... Madre mía. Tío, ¿qué tema? Madre mía. ¡Corre, coño! Solo quiero revisar si esto... Vale, ya está, revisado, tío. Media hora para revisar eso. Lo único bueno es que hemos cogido el otro, tío. Vale, ¿y esto dónde me deja? Ah, ya está. Bueno, pues solo tenemos que entrar a la torre esa, ¿no? Bueno, pues ya está. Vamos a intentar llegar otra vez. Que, por cierto, ¿por dónde es? O sea, es por ahí. Vale, entonces ya hay que ir por aquí otra vez. No la cagues mucho, ¿eh, Jacobo? Vamos a ir poco a poco. Vamos a esperar. Me da miedo, tío, esto ya. Bueno, de ahí hemos saltado, ahora que lo pienso, a una zona. Que tampoco hemos revisado, pero a lo mejor desde aquí puedo llegar. Vale, no, desde aquí llegaremos, amigo. Media hora para hacer esto, tío. Esta chupapollada... No, no, habré hecho una transición, tío. Y que le follan al juego, tío. Tal cual. Vale, muy bien. No, no. Pero literalmente que le follen a... Haber hecho una transición porque no es muy normal lo que acaba de pasar. Y yo lo voy a dejar ya. Vale, eh... Es que ahí tenemos lo... La casa esa que no hemos revisado. Es desesperante, a ver, es la mala suerte que uno tiene, tío. No he llegado con el eco. Ahora tengo que volver a bajar, ¿no? Ah, no. Uno ya se teme lo peor, la verdad. Pero hay una casa... Hay una zona ahí pendiente, ¿eh? Buah, esto me huele mal. Bueno, yo lo voy a dejar aquí porque al final es que no acabamos nunca, tío. Tenemos pendiente la casa aquella. Vale, esto se abrirá con el eco azul, ¿eh? Y eso también. Así que, bueno, seguiremos este camino. Pero tenemos pendiente la zona aquella de la casa que hemos visto. Así que... Yo de verdad... O sea, tengo mala suerte. Pero estoy viendo ya que el juego no se ha andado con tonterías. Si te matan empiezas desde el principio del nivel. Eso es una locura. Así que... Yo me despido. Y no me enroye más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. Hasta la próxima.